Sí, yo he campeonado con los guerreros, he campeonado con los retadores, o sea, lo que está diciendo Paloma, me parece un poco injusto. Tuvimos tres años de relación y se ve que todavía no me conoce. Obviamente que sabe, por ciertas diferencias, que hay personas que no me terminan de cerrar, hay personas que no me sentiría cómodo en ese equipo, nací acá en estos guerras, es ilógico lo que está diciendo. ¿Por qué? ¿De qué hablas? ¿De quién hablas? Perdóname que no lo... Es que hay mucha gente que no conozco y me sentiría incómodo, no me interesa, o sea, yo quiero estar allá. Hay gente que me parece horrible lo que hicieron con Mario, sacar a Mario, poner a Pancho, eso es una locura, primero. Segundo, hay muchos chicos que acá no han competido, Zumba, que viene y parece un payaso de circo, Tefalosa, Miquela, no las conozco, no me interesa. Yo tendría que haber estado ahí el primer día, me tendrán que haber elegido primero, la verdad que sí estoy molesto con él. Oye Facundo, con todo respeto, agradece que te hemos recibido con los brazos abiertos y que tu equipo te ha rechazado. O sea, tienes que menos ser considerado. Nosotros nos conocemos poco tiempo, jamás te ha faltado respeto, pero tú lo que estás haciendo es una niñería, es por eso que te sacaron la temporada pasada. Escuchame, Zumba. Primero me han sacado por otra cosa, se ve que no sabés, así que primero correte para allá. Segundo, quiero que quede claro esto, yo voy a competir donde me pongan, usted no sabe, pero no voy a competir para el equipo. Ahora no estoy bien en este equipo, voy a competir para mí para ganarme el lugar, que el primer día tenía que haber estado acá, porque tengo cuatro años acá, y otra persona como yo en este programa no hay ni va a haber. Y una pregunta, ¿pero por qué te molestas con los retadores y no te molestas con los guerreros? A mí la sensación que me da es que te molestas con los retadores y le das con palo a los retadores, pero en ningún momento te refieres a los guerreros. Los que han tomado la decisión son ellos, no nosotros. No, exactamente, yo no me estoy molestando con el equipo, estoy diciendo que me sentiría incómodo acá y que yo voy a jugar por mí, no por el equipo ni ellos ni por ellos. Voy a jugar por mí, estoy resentido con ellos. Solo por hoy Facundo, mañana puede estar con el equipo de los guerreros, lo hemos dicho. No, igual Matías, me tenés que haber elegido antes, Vibro, se equivocaron. Pero Facundo, escúchame, acepta, acepta y ya está, estás acá en los retadores, acepta. Es más, te puede ir mejor en los retadores que en los propios guerreros. Una cosa, escúchame, cálmate, tranquilízate, piensa lo que vas a decir. Nosotros estamos felices que tú estés en nuestro equipo y punto, nada más. Porque si no estás en los retadores y no estás en los guerreros, vas a estar en la calle. Bueno, ya están divididos los equipos y lo que dicen hoy, nada más. Eso lo diría, guacho. Sí, yo te digo la verdad, sí, yo entiendo la molestia obviamente de Facundo, pero es solo por hoy. Yo creo que todo lo que han mandado y todo lo que se han mandado contra los retadores, me parece que mañana puede cambiar, puede revertirse, obviamente. Mañana los cinco nuevamente van a estar acá parados y nuevamente se van a elegir uno para cada uno. Y así, y así, y así, así vamos a ir. Muy bien. Vamos a ver los puntajes hasta el momento, el puntaje que causó polémica, 250-230. Hoy día sí, ya que está Peter Fajardo, hoy día sí se cierran los puntajes. Bueno.